Irán sigue clamando venganza contra Estados Unidos por el asesinato hace un año de su poderoso comandante Qasem Soleimani, cuya pérdida no ha mermado la influencia iraní sobre sus milicias aliadas en un Oriente Medio en creciente tensión. Washington teme una acción de represalia por parte de Teherán, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Soleimani en un bombardeo selectivo estadounidense el 3 de enero de 2020, cerca del aeropuerto de Bagdad. Aunque una semana después la Guardia Revolucionaria atacó con misiles una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses, la venganza definitiva supuestamente todavía no se ha ejecutado. Ante el temor a nuevas represalias con motivo de la efeméride, Estados Unidos ha retirado el único portaaviones de la Armada que aún tenía desplegado en Oriente Medio y ha sobrevolado esta semana el Golfo Pérsico con un grupo de bombarderos B-52 en un intento de disuasión. Para honrar la memoria de Soleimani, en Irán, cientos de personas se congregaron este sábado ante su tumba en la sureña Kerman, su ciudad natal. Soleimani, elevado a martiriero en Irán y en otros países de la región, como Irak y Siria, era el comandante de la Fuerza Quds encargada de las misiones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria. Su asesinato supuso un fuerte golpe para Irán y su estrategia de influencia regional, pero un año después no hay grandes cambios en la política iraní de apoyo a movimientos armados afines como el iraquí multitud popular, el libanés Hezbollah o el palestino Hamas.